A propósito de este evento, la Patrullera de Infancia y Adolescencia del 2º Distrito de Policía se pronunció sobre la importancia de este tipo de actividades para los más jóvenes. Tuvimos un gran evento, un evento de gran impacto, dirigido a los niños, niñas y adolescentes, enfocado en una campaña liderada por este grupo, el Grupo Protección de la Infancia y Adolescencia, y con la Estación de Policía Tuluá, una unidad de presi que es el enlace de nosotros para trabajar dentro de esta comunidad acá en el municipio de Ugalagrande. Comenzamos con una actividad de lanzamiento que es hazte adicto al deporte, a la música, al arte, a todos los hobbies que a los muchachos les gusta potencializarlos. La idea es hacer que los jóvenes encuentren en el arte y la cultura una opción como proyecto de vida. Trajimos a los chicos y a las chicas de porristas Adrenaline Extreme, estos niños y estas niñas vienen participando a nivel departamental y nacional, próximamente van a estar en Cancún, México, haciendo su presentación representando a nuestro país, que es de gran orgullo para nosotros. Igual que los de Estudmotos tenemos campeones a nivel nacional y participan a nivel internacional. Eso es un buen proyecto de vida para aquellos muchachos que no tienen de pronto en este momento en donde empoderarse, entonces aquí nosotros lo que queremos hacer es darles a conocer otros medios. También se presentó el grupo de incorporación que busca que también las mujeres se integren a la fuerza pública. Próximamente la Policía Nacional va a estar llamando también auxiliares de policía femeninas. Eso no lo teníamos acá, eso es importante para aquellas niñas y profesionales que quieran realizar trabajos de tipo social. Entonces acá está el grupo, nos está acompañando también el grupo de incorporación de VAL, de la Policía Nacional, quienes les van a brindar esa información, no solamente para las niñas, sino aquellos que quieran presentarse para prestar el servicio militar dentro de la institución, también está para los que quieren ser profesionales y nivel directivo.